Gira la cara si está ahí está Matilde concentración por favor Ubito dame 10 minutos por favor 10 minutos pero ni uno más Elías ¿Qué haces aquí? Ah pues me topé con Emo y me dijo que le estaban tomando fotos a la mujer más hermosa Elías Por favor vete, estoy trabajando Ok, ok, no hay bronca Nada más vengo a recordarte pues que me gustas mucho Elías Ya no me digas eso por favor ¿Por qué no? ¿Qué? ¿No puedes aceptar que sientes algo por mí o qué? Lo que siento es que es mejor odiarte que amarte Quererte a ti es como un pasaporte directito a la infelicidad delías Matilde Matilde Mira Ok, mírame a los ojos Está bien, acepto que he andado con muchas Bueno, ok, con todas Pero ahorita estoy buscando algo serio Estoy buscando Pues algo hermoso, algo real Y eso hermoso y real eres tú Déjame demostrarte Estoy enamorado de ti ¿No? ¿No te das cuenta que te puedo llegar a amar como a ninguno? Me da miedo, Elías ¿Tú juegas con todas? No, no, no No Contigo no Estoy enamorado de ti Te prometo que no te voy a engañar Te voy a dar una oportunidad Pero si me fallas No, 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 no No, no, no te voy a fallar Ni digas eso por favor En este momento soy el hombre Más feliz de Acapulco Porque me aceptaste, ¿sabes? En serio